Muy bien, me encuentro en este momento sobre la carretera Comala-Villa de Álvarez donde le voy a dar a conocer acerca de un vehículo que viene en este momento de Comala-Villa de Álvarez un Datsun, pues viene a vuelta de rueda, a vuelta de rueda y sobre todo una persona en estado de ebriedad manejando ahorita le voy a dar a conocer a usted el carro ¿Le tocó usted observar ese vehículo que viene? Sí, venía un poco medio circulando en nuevos carriles, sería bueno preparar una patrulla para que... ¿Estado de ebriedad? Pues parece, quién sabe Mire, le voy a dar a conocer en este momento el vehículo y la persona cómo viene de Comala hacia Villa de Álvarez en estado de ebriedad, mire, como usted ve, ahí está Ahí está, viene en estado de ebriedad este conductor, mire, mire Ahí está, placas FSL 7838 que no puede rebasarlo nadie porque viene conduciendo desde Comala así en estado de ebriedad mire, chequenlo usted en este momento está pasando una patrulla ya viene una patrulla de vialidad al cual se le reportó desde Comala pues evita un accidente, un percance sobre esta persona que viene en estado de ebriedad desde el municipio de Comala todo un gran riesgo que afortunadamente ya y gracias a los elementos de la policía de Villa de Álvarez pues se pudo evitar un percance, un accidente por este tipo de personas que conducen de esta manera el estado de ebriedad esta persona que viene conduciendo en un Datsun placas FSL 7838 Vamos a platicar con uno de los agentes de tránsito Agente, ¿cómo estás? Estamos otra vez de Ángel, guardián ¿Cuál es su nombre? José Luis Muy bien, José Luis ¿Qué se evita con este tipo de personas que siguen manejando en estado de ebriedad? Se evita muchos accidentes, la gente como que no entiende que no debe hacer eso ¿Qué se procede en este momento? Se va a proceder a llevarse a la dirección, el vehículo va a quedar detenido y posteriormente, nuestra propia propiedad, se hace libre, previo pago de infracción Muy bien, muchas gracias Bueno, pues, ¿qué es? ¿Has tomado? Nada más todo se va a salir a la espalda ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Vamos! 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 Bueno, así finaliza este tipo de personas que conducen en estado de ebriedad que son un peligro, un riesgo para los conductores que gracias y afortunadamente a la policía pues ya están detenidos y el vehículo a disposición de las autoridades ¡Vamos! 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 ¡Vamos!